Amor, te quiero junto a me Y solo junto a me Tú y yo seremos muy felices Seremos muy felices Hoy seré sincero, hay algo que decirte Eres el lucero que yo siempre quise Porque yo te quiero y debo decir algo Creo niña mía, me estoy enamorando Ha llegado el momento indicado Pero es que la perda me traes muy enamorado Pasan los días, me enamoro más de ti Te haré una pregunta, espero conteste si Eres lo mejor que me ha pasado en el mundo Mi amor es tan grande como las orejas De un bocón defecto, sin defecto Te seguiré amando Espero que te guste lo que te estoy cantando No te desesperes que pronto vendrá La pregunta es mejor que tomes nota Así que apunta lo que te estoy diciendo Porque no lo digo diario Quiero vivir contigo los días del calendario He venido a decirte lo que por ti yo siento Y una pregunta que pronto te estaré diciendo A veces sueño que vamos tomados de la mano Y que traes un ramo que te había regalado Hoy seré sincero, hay algo que decirte Eres el lucero que yo siempre quise Porque yo te quiero y debo decir algo Creo niña mía, me estoy enamorando Cada palabra que digo me sale del corazón Es por eso mi niña que te dedico esta canción Tú sinceramente tienes algo que me encanta Cuando me miras haces que mi corazón Data más de lo normal, como tú una y otra igual Tú eres la persona que me ha enseñado a amar Escribiéndote canciones me la paso todo el día Quiero vivir contigo todo el resto de mi vida Eres un ángel que se cayó del cielo Y también me encanta el olor de tu pelo Cada día que pasa tengo una razón más Para quererte y amarte más de lo normal Te amo tanto, que no puedo vivir sin ti Aún recuerdo la primera vez que te vi Ahora eres parte de mi vida y de mi historia Ha llegado el momento, quieres ser mi novia Hoy seré sincero, hay algo que decirte Eres el lucero que yo siempre quise Porque yo te quiero y debo decir algo Creo niña mía, me estoy enamorando Dos mil dieciséis